Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Aran. Hoy voy a dibujar un par de rostros y les voy a dar algunos tips. Oigan, y perdón por el suetercito de vago que tengo, pero es que está muy cómodo. Y no puede faltar mi mini Loki, aquí lo voy a poner. Precioso. Los materiales que voy a utilizar hoy solamente van a ser un sketchbook y un portaminas. La verdad es que no recuerdo qué marca tiene este sketchbook, pero seguramente se los dejaré ahí, en la descripción. Me han preguntado muchísimo por este portaminas, y bueno, es un Grab Gear 1000 de la marca Pentel de 0.5. Ay, la verdad es que es el mejor portaminas que he usado. Súper recomendado. Y pues bueno, ahora sí voy a empezar a dibujar. Para dibujar voy a dibujar una cabeza de perfil, una de tres cuartos y otra de frente. Para estas tres voy a usar el método de Andrew Loomis. Consiste en hacer un círculo, partirlo a la mitad y de nuevo a la mitad. Este círculo lo podemos pensar como si fuera una esfera, es la representación del cráneo. Cuando lo partimos a la mitad de manera horizontal es para ubicar la línea de las cejas. La parte vertical es para ubicar la mitad de la cara. El final del círculo nos ayudará a ubicar la nariz. Podemos dividir en tres el rostro para ubicar la distancia de la ceja a la nariz, de la ceja al nacimiento del cabello y de la nariz a la mandíbula. Otro tip que les puede servir es que las orejas van de la parte alta de la ceja al final de la nariz. Algo que he observado también es que nuestras aletas de la nariz llegan a donde empiezan nuestros ojos. Y generalmente las comisuras de la boca llegan hasta donde están nuestras pupilas. Para ubicar los elementos del rostro podemos empezar haciendo figuras geométricas. Esto les puede dar una tridimensionalidad. Para la cabeza de perfil hice un círculo, luego otro círculo, lo partí a la mitad, otra vez a la mitad y también hice una línea para ubicar lo que sería la mitad del rostro. Luego definí un poco el cráneo porque el cráneo no es redondo en sí. En un cuarto del círculo pequeño pondré la oreja y también la altura de las cejas, en esa misma línea. Ahora voy a pasar mi goma mágica para borrar el boceto previo y ahora sí voy a empezar a marcarlo. Si quisieran que hablara más a fondo acerca de este método, igual con un poquito más de ejemplos, pueden dejármelo en los comentarios. La verdad es que creo que es un gran método para los que van comenzando. Igualmente, si quieren aprender un poco más de este método, pueden empezar a leer los libros de Andrew Loomis de Cabeza y Manos. Yo aquí ya estoy marcando los elementos del rostro con mi estilo. Yo comencé con este método para poder dibujar, así quedaron estas caritas, pero ahora sí voy a utilizar el mío. No tengo un método específico que digamos, pero suelo intercalar mucho, por ejemplo, el método de Andrew Loomis. O hay veces que también simplemente dibujo la forma del cráneo, ya que yo lo he estudiado bastante y es lo que más tengo en mente. Este lo intenté hacer justamente con ese método, solamente que aquí ya le metí un poquito de mi cucharita. Pero, pues sí, quería mostrarles que sirve tanto para hacer personajes inventados, como también retratos. Pero, para hacer retratos yo tengo otra técnica que ya les enseñaré después. Aquí voy a dibujar a Erencio porque me encanta dibujarlo, no sé, no sé por qué. Ni siquiera es mi personaje favorito de Shingeki no Kyojin, pero, pues ya ven, es dibujable. Para este retrato no utilicé ninguna referencia, únicamente para la mano. Bueno, pero, pues ya ahí puse una pose con mi mano porque todavía no me salen tan bien, creo yo, sin referencias. Pero es importante usar referencias, siempre, siempre, siempre. Yo sé que hay mucha duda con el uso de referencias, pero no, que no les dé miedo. Tenemos que saber cómo funcionan las cosas para poder representarlas después sin ninguna ayuda. Pero también los dibujantes profesionales usan referencias. Nunca las dejamos de utilizar. Tenemos que saber cómo funcionan las cosas. Y bueno, hablando de mi estilo de dibujo, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se ve tan feo? Bueno, yo sé, yo sé que no se ve prometedor a estas instancias, pero créanme que después se verá mucho mejor. A mí me encanta trabajar por capas, así esté pintando con lápiz, acuarelas, gouache, lo que sea. Ya que tengo más o menos la idea de lo que voy a dibujar, paso mi goma y después ya voy a empezar a marcar. A mí me gusta que se vea lo más limpio posible, pero es porque soy muy perfeccionista. Y bueno, no es tan bueno que digamos, pero ayuda en cierta forma. Ay, aquí empecé a dibujarle la boca. Estaba pensando en hacerse la abierta, pero no sé, no me gustó mucho. Así que pasé con los ojos y lo dejé ahí por mientras. Pero igual terminé borrándola. Lo bonito de la goma moldeable es que no deja basuritas y eso me encanta. Acuario. Acuario. Y meta. Y legally, cuando me gustó, tantas línguas y lo dejé en verdad. A mí me gusta llamar a este tipo de dibujos bocetos porque pues no sé por qué no debería, de hecho los hago bastante completos, bien estructuraditos y bonitos, pero pues ya ven, hay que aprender a valorar nuestro trabajo. Para sombrear a mí me encanta hacer líneas paralelas, como amo eso, se ve bonito, se ve estético y limpio, no lo sé, me encanta. Olvidaba decir que para el cabello, si queremos que se vea de esta manera hay que hacer mechones, no hay que hacer pelito por pelito, hay que evitar eso. Como esos deditos van a estar en perspectiva se van a ver como salchichas, pero se ve bonito. Podemos arreglarlo un poquito con la perspectiva de la uña y así se ve un poquito mejor para donde va el dedo. Gracias por ver el video. Trato de no ponerle tanto, tanto detalle porque recordemos que menos es más, no hay que sobrecargar la imagen de información. Quise ponerle un poquito de sangre aquí en la mano al Tatakae porque recordé esa escena donde está con Armin en mi casa, entonces dije, pues un Tatakae sangrante. Puedo decir que me gustó mucho el boceto, solamente la forma del dedo está extraña, no lo sé, luego lo corregiré. Voy a hacer uno más simplemente marcando la forma del cráneo y pues del rostro también, como lo dije hace ratito. En este voy a hacer a Bertolt, que ese sí es uno de mis personajes favoritos de Shingeki no Kyojin. Pero no sé por qué dibujo más a Eren, es más dibujable, pero aquí voy a poner a Berti, a ver cómo sale. En general me gusta mucho hacer fanarts chiquitos, aunque sea, porque de esta forma puedo definir un poquito mejor mi estilo y practicar mejorando poco a poco. Además me gusta bastante, me gusta mucho darles vida con mi estilo. Hice lo mismo que con el de arriba, pasé la goma mágica. Y ya voy a empezar a marcar un poquito sus facciones. Me gusta mucho que se vea lo más limpio posible, no lo sé, está bonito. Olvide decirles que hay que considerar que hay gravedad, entonces para el cabello hay que aplicarla también. No hay que tener miedo al dar el trazo, hay que hacerlo con la mayor seguridad posible. ¡Gracias! Unos brillitos por aquí. Y ¡ah! me encantó el resultado, se ve tan bonito. La verdad estoy muy conforme, ¡ah! que bello. Y bueno, ¡oh! se me olvidaba estos stickers tan bonitos, son obra de este talentoso artista. Eso sería todo, nos vemos pronto, ¡chao!